Bueno compañeros, esta vez vamos a intentar grabar un pequeño corto, un pequeño vídeo sobre la codorniz con perro de muestra. Como sabéis aquí en el norte lo que más se caza es medio de la codorniz. La paloma es prácticamente testimonial y la tórtola es prácticamente inexistente. Así que la afición mayoritaria recae sobre la codorniz. La verdad es que este año ha sido muy buena apertura de media vida y esperemos que siga y continúe habiendo alguna por el campo. Ya la temporada está más que avanzada, se han cazado unos cuatro días o cinco con hoy y la codorniz pues está ya más esquiva, más reacia. Hoy vamos a acompañar a Míker, que ahora os presentaré, y a sus perros y esperemos tener un poco de suerte y poder grabar algunos lados. Bueno Míker, ¿qué escopeta vamos a usar hoy? Una brownie. ¿Qué cartucho suele usar para la codorniz? Pues mira, llevamos el... Y hermosa, ¿no? Hermosa del 10... Hermosa del 10. De 30 gramos. Con hermosa no hay excusa. Sí, ya tengo que caer. Bien. Y ahora pues veremos a los perros a ver cómo se portan hoy, a ver si tenemos suerte y levantamos algunas codornizas. ¿Con el comprometido o con el comprometido o con el comprometido? Quieta. Vea un poco. Estás preñada no para poder. Quieta. Estás preñadísima. Sí, ¿no? Vamos a cazar con sete y bretón. A ver cómo sale la combinación. Vamos a cazar con sete y bretón. Otra. Se iba recogiendo las de allí. Tío, qué pa' allá. Qué es la coral. ¿Qué te tendrá, tío? ¿Qué es tal y cortada? Sí, está tal y cortada. Mira cómo tiene la pata. Sí, tiene la pata, doña. Bueno. Sí, es bonito. 2 A Sí, estamos alante Está a 10 metros más alante A la 10 metros más alante ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Pablo, espera, deja al perro que cobro ¿Machito o hembra? Esa es hembra, ¿verdad? Ahí está ¡Ay! ¡Qué perdizona! ¡Se me pasa el pecho! ¡Perdiz más buena! ¡Perdiz, perdiz! ¡Pollito, pollito! ¡Espita, eso no se hace! ¡Venga! 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 Mira, mira, que esta... Haga falta una patrona ¿Dónde está la perra? ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Buen doblete! ¡Buen doblete, Mike! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¿Han vuelto a salir de ahí? Sí, han salido para allá A ver esta donde la cobramos A ver esta donde la cobramos ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bonito el lance! ¡Esta ha sido preciosa! ¡Dala muerta! ¡Dala muerta, bonito! ¡Dala muerta ahí! ¡Dala muerta! ¡Dala! ¡Dala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Dala aquí! ¡Muy bien! ¡Venga, vale! ¡Buen doblete! ¡Has tenido suerte! ¡Mira! ¡Ahí sale un lance muy bajito! ¡Muy bien la estreñada perra! ¡Mira! ¡Otra vez puesta! ¡A ver si iba a ver más! ahí va no, no La veo, la veo, la veo, la veo. Buah, girasol. Ya estamos en empates. Me ha pillado cambiando el paso, tío. Acabas ahí, ah, está todo al otro lado. Ya, yo me he tirado, yo me he tirado. No, pero no te voy a tirar por encima. Sigue, sigue, sigue. Sí, sí, sí. Oh, ¿se habrá movido? Muy raro, eh. Están clavadas. Bueno, esta ha podido ser la de antes que he trabajado un poco. ¿Está otra de las perdices o qué pasa aquí? Bueno, y fíjate lo que son las codornices. Que dimos una vuelta y no matamos ninguna. Y cuando estábamos en la otra punta del perdido, como que ya nos íbamos a ir. Matamos una, pero damos otra vueltita. Oye, empiezan a salir codornices. Hostia. Matada la vuelta, una o dos. Pablo, vamos a coger un... ¡Ay! Buena. Bien, bien. Muerta ahí, pito. Muerta ahí. Creo que te he hecho una foto en vez de grabar. Trae la muerta. Trae la... Trae la... Trae la... Bien. Ven, cuca, ven. Trae la. Trae la. Muy bien, campeón. Vale. 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 Suelta. Que te caliento. Vale, vale. Vale, suelta. ¿Has ido sueltar la escopeta y qué ha pasado? Que tira. Que tira. Te va embrujado. Me mira y dice, llevas la escopeta, ¿no? Ahora. Va embrujado esta mañana, ¿eh? No es justo. No es justo. Toma, llevadlo un rato. ¿Has puesto a cartecho? Yo, 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 sí. Pues mira, estas fincas que vas a ver, parece que nunca hay nada. Luego, en septiembre, como están altitos... Y, está el perro, está el perro, está el perro. Como están altitos, pues a veces hay... ¡Mira! Buena. ¡Otra! Buena. Yo la última la he visto muerta, ¿dónde ha caído, eh? Las dos, las dos han caído. No, va a la última. Miquel, ¿qué has hecho con la escopeta? ¡Es un cabrón! Hostia, esto parece hasta de broma. ¡Ela muerta! ¡Ela muerta! ¡Ela muerta! ¡Esta licorta, amigo! ¡Venga! ¡Está licorta ahí! ¡Grayla! ¡Grayla! ¡Pues una garantía este perro, ven aquí! ¡Hombre! ¡Mi campeón! ¡Hombre! ¡Este como usted las cobra, licorta! ¡Es una maravilla! ¡Vamos a buscarla otra vez! ¡Venga! 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 ¡Venga la primera! ¡Venga la segunda! ¡Venga la segunda! ¡Qué puta! ¡Qué curado! ¡No se había fijado que estaba en la patrón! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, Nico, que va a salir alguna! ¡Mira! ¡Mírala! ¡Buena! ¡Mira dónde estaba! ¡Venga ahí! ¡Sí! ¡Venga la mática mucho! ¡Que se la traga! ¡Que se la traga! No pasa que la ha reventado. No, traga. ¿Cuatro había? Cuatro. Se nos había quedado otra ahí. Se nos había quedado. Por una vez. Bueno. Un poco cuadrilla ahí abajo. Imposible que las colonices hagan esto. Me llevan la atención. Mira, se ha movido. Sí. Esa perra está perrita. Mira, eso me encanta a mí de un perro. Que le llame y venga. Me traen. Vito. 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 No. 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 Otra, otra Se me ha tirado contra mi La primera por lo menos La pegada, suelta plumas Lo que pasa es que el refilón la has cogido Es que tú sabes lo que me ha costado encargarla Es que la he tenido aquí Más cerca imposible de la tropeta Ese lance a cámara lenta va a estar guapo Ha tenido fuerza y ha llegado allí Voy yo para allá Mira, he hecho una foto así con la percha Mira, mira, mira Allí, allí, allí Ha salido Mikel La veo, la veo La he visto Yo la he visto posada Yo la he visto posada Pásate ahí La perra está diciendo No puede ser No puede ser Con lo que me ha dado a mí en la nariz No puede ser que no esté No se ha enterado la perra de que ha salido No, no, no Está justo entre la verde Está haciendo frontera con lo verde En la finca con la línea ¿En la finca o en esta finca? No, no, en esta finca pero contra la verde Contra la de abajo No contra esta No contra esta No contra esta No contra esta Me estoy acordando todavía la de antes Está pegado en el pecho La pegada en el pecho La pegada en el pecho Bien, Miquel Bien, Miquel ¡Muerta, Miquel! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Buena! Me quedan aquella Me quedan las 3, Miquel Vale, vale, yo estoy mirando de abajo Bueno, mira, mira, mira Al arroyo ¿Por dónde hemos pasado? ¿Dónde ha cogido la codorni muerta? Alicorta Justo allí ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Muerta ahí! ¡Muerta ahí! ¡Muerta ahí! ¡Muerta ahí! ¡Muerta ahí! Lo hacemos Aquí está bien Pito, ven Aquí puede estar bien Pito, ven ¡Toma! Pito, ven aquí ¡Ven! ¡Ahí va! Ahí va Bien Canela Vale Dos Cuatro Seis Ocho Y una pérdida Nueve ¡Joder! Bien, buena mañana, ¿no?